Producciones musicales Primicia, con plaza internacional de Maximilia Yaxuari Maikusi Presenta A Serafín Víctor Roncal y su violín incomparable El cancho de Amador Bravo Cumbias La tibia de Carmen Torres Mamatari 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saca, saca tu parejita Julio Mercado y esposa En el distrito de Yaya 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 En el distrito de Yaya